Comenzamos con lo último, una tragedia para una familia colombiana en los Estados Unidos. Dos médicos fueron asesinados en Massachusetts, en Boston, eso es en la costa este de los Estados Unidos. Se trata de la doctora Lina Bolaños, colombiana, y su pareja Richard Fields, quienes fueron encontrados por las autoridades en Boston en un ático de lujo con signos de tortura. La pareja estaba comprometida y poco antes de fallecer, Field tuvo la oportunidad de mandar un último mensaje a un amigo, pidiendo ayuda desde su apartamento en el sur de Boston. Sin embargo, cuando llegó la policía, pues ya encontraron a la pareja sin vida.